A ver, si me parece que un tanque no va a ser, ¿eh? Esperemos, si me parece que un tanque no va a ser. ¡Para que te la ves! ¡Para que te la ves! ¡Para que te la quita sin dormir! ¡Si no estoy yo solo! ¡Si no estoy todo o no! ¡Porque me no va a la quita! ¡No! ¡Y me quieres entrar! ¡Para que te la ves! ¡Para que te la ves! ¡Para que te la ves! ¡Es meva la botella! ¡No te la anduve! ¡Salva! ¡Ay! ¡Mira! ¡Salva! ¡Mira! ¡Se está la copa! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Ahhh!